De un tema muy pero muy interesante que son las emociones en el embarazo, una montaña rusa de emociones. Torbellino diría. Un torbellino de hormonas, moviéndose por todos lados, y sí. Sí, sí, por supuesto. Una mamá que está atravesando cambios a nivel físico que nunca experimentó en su vida, ¿no? Como mujer. Sí, sí, por supuesto, no tan solo lo físico o lo fisiológico, sino tiene un rol fundamental esto de lo emocional. Cómo yo inicio esta gestación y para eso es importante y hemos traído a nuestra invitada para que nos aborde, por ejemplo, es normal sentirme angustiada. No es, sí. Bueno, a ver, primero que nada esto de todo lo que se siente, todos estos cambios, no solo neurohormonales, porque desde el momento cero que aparece el embarazo, nuestro cerebro empieza a duplicar las conexiones neuronales para poder conectarse y para poder desempeñar nuevas funciones, ¿no? Entonces ya desde ese nuevo cambio de ese cerebro empiezan también a acompañarse cambios hormonales y si vamos también más a lo externo, también cambios corporales, físicos, psíquicos y también sociales, ¿no? Porque desde ese primer momento, como yo digo siempre con mis pacientes, desde que se quedan embarazadas, todo empieza a cambiar. Es un antes y un después, ¿no? Entonces es como sumamente importante tener en cuenta esto de que no es nada más lo corporal, sino que también hay un psiquismo que va acompañando ese cuerpo que se ve atravesado por este embarazo. Sí, por una situación tan especial. O sea que es normal que la mujer transite este tipo de situaciones o colapsos emocionales y demás durante el periodo de embarazo. Sí, a ver, es esperable, pero también tenemos que decir que también hay cosas que se pueden vivir, que se vive en la gran mayoría de los embarazos, pero también hay ciertas alertas y que no hay que naturalizar. ¿Como cuál, por ejemplo? Como por ejemplo el tema de la tristeza, la angustia, los cambios, las fluctuaciones emocionales son completamente esperables. No solo por lo hormonal y este cerebro que se va adaptando y que va cambiando, sino también por una cuestión psíquica, personal, de cambio de roles y de un mundo que va a cambiar y que va a adaptarse a un bebé, ¿no? A una demanda constante. Pero cuando ya predomina esa tristeza, hay que preocuparnos. A ver, vamos a hacer una principal diferencia entre dos patologías que se pueden dar. La primera diferencia es algo esperable y normal, que es lo que llamamos la tristeza posparto, que se da entre el 50 y el 80% de las puérperas y embarazadas también. Se puede dar también en el embarazo. ¿Y cuál es la sensación que experimenta la mujer? ¿Qué siente en ese momento? Mira, generalmente es esto de una angustia repentina, cambios de humor fluctuantes, irritabilidad, el no saber cómo encarar ese rol. Claro, porque una cosa era tenerlo en la pasta, estaba cuidadito, protegido y otra cosa es... Y de repente esa demanda, ¿no? Esa demanda constante y en los primeros momentos donde no sabemos mucho cómo responder a esa demanda, porque es un rol que también se va formando y que se va gestando. Y me imagino sobre todo en la mamá primeriza aparece más que nada esto, esto de la incertidumbre y los miedos, ¿no? De empezar a criar a ese primer bebé. A ese primer bebé. Y sobre todo como para decir esto que dijiste, la mamá primeriza. Hoy por hoy tenemos mucho acompañamiento, ¿sí? Y sobre todo a veces la falta de información de esto que me está pasando. Venimos arrastrando mitos, como por ejemplo hablábamos con Noe, que bueno, ella fue una de mis pacientes en la preparación para el nacimiento y yo hago mucho hincapié con respecto a esto puntual, que es la lactancia, por ejemplo. Te tiene que doler hasta que se curta. El pezón duele hasta que se curta. Y esa información que yo trato de incorporar en esta pareja que yo preparo para este momento, que es el nacimiento de su bebé, no tiene que doler. Si duele, tengo que buscar ayuda de gente que esté actualizada, preparada, en el cual me pueda ayudar y yo pueda transitar esa maternidad con todas las herramientas para que no me pase esto de las emociones, que son importantes, ¿sí? Yo tengo también una mamá que está transitando el puerperio, que lleva 10 días, y si la lactancia no se ha establecido, se suma más la culpa de decir, ¿qué hago mal? La frustración de estar fallándole a tu hija, tu hija. Y sobre todo con esto de las maternidades reales que vivimos, las mujeres terrenales, por decirlo así, porque vivimos maternidades reales en donde aparece todo este torbellino de emociones en el cual tenemos este acompañamiento primordial para que lo podamos disfrutar y no lo padezcamos, ¿sí? Claro, claro. Total. Eso es importante dejarlo bien en claro. Cada profesional que acompaña en este proceso de transitar la gestación tiene su preparación para poder transitarlo y poder empezar a maternar y a paternar porque es la figura del padre que está muy presente. Por supuesto. Decime si no, no, es si es así. Quizás venimos de épocas anteriores a donde era la mamá y el papá era más un padre proveedor, ¿no? Ahora hay otra dinámica y está bueno también esto visibilizarlo. Y esto también de la maternidad y la paternidad real, no tan idealizada como, bueno, el mejor momento de tu vida en donde solo te va a importar. No, bueno, sí es uno de los momentos más importantes, más hermosos, pero también es importante ese papá o esa pareja que acompaña, que sostiene, que también le cuesta un montón ubicarse, porque yo siempre digo, por ahí la mamá tiene otra conexión, el papá tiene que ubicarse y generar ese vínculo, ese rol desde otro lado, no sintiéndolo corporalmente, que psíquicamente poner el cuerpo es un montón, ¿no? Seguro. Entonces está bueno empezar como a visibilizar estas cosas y sí, que es habitual, que es común, vuelvo a lo que decíamos recién, en relación a la angustia, sí puede suceder, pero ya tenemos otras cuestiones de alarma que hay que ser muy cuidadosos para detectarlas a tiempo porque se termina haciendo mucho daño, si no, y termina perjudicando. Noelia, me imagino, volviendo a esta parte de las emociones en las embarazadas, es algo que quizás recurrente o que escuchamos mucho, por eso estamos ajenos al tema, que es la depresión postparto, como una patología, un momento que es muy recurrente, no frecuente en las mujeres que acaban de ser mamás, ¿de qué se trata? ¿Es tan común como se escucha? Bueno, la depresión postparto es lo que yo decía, la gravedad, digamos, ¿no? Donde ya los síntomas están totalmente disparados. Es un trastorno del estado de ánimo que se da en relación entre un 20 y un 15% de las mujeres y ya empieza a ser todo mucho más profundo. Hay un desborde emocional, hay una dificultad en el vínculo con el bebé, hay una dificultad en la conexión, por momentos hay pérdida de conciencia o de contacto con la realidad. Los síntomas de alarma son, por ejemplo, el no querer vincularse con el bebé, no querer asistirlo, aislarse, no responder a ese llamado. Cuando el bebé más te necesita. Exacto. Entonces, por eso digo que es alarma, porque si uno empieza a observar, se da cuenta de estas cosas. El no querer comer, el no querer salir de la cama. De por sí, hablemos de que con la llegada de un bebé, lo que primeramente se altera es el sueño y la alimentación, ¿no? Que son las dos funciones básicas que promueven todo nuestro organismo. Entonces, si encima se van sucediendo un montón de cosas que van desencadenando, ¿no? Este desborde y el sentirse muy sola, ese es uno de los factores principales de protección, ¿no? No dejar a la mamá tan sola, tan aislada. Entonces, empieza todo a complejizarse más. Y el tema de la depresión postparto es muy grave, realmente. Qué importante para la mujer tener una red de contención, ¿no? A la hora de ser mamá. Un acompañamiento del embarazo, ya sea de su pareja, de su familia, pero también de profesionales, ¿no? Claro que sí. Que pasito a pasito vayan teniendo ese seguimiento para no sentirse solas, principalmente, para no caer en una situación en la que puede ser grave, pero también para no dejar de ser mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres pasan a ser mamás, y esa que eran antes, esa que le encantaba ir a pintura, esa que le gustaba hacer un deporte, chau. Desapareció, se fue. Y qué injusto, ¿no? Para la mujer que quiere seguir con sus cosas, con sus vínculos sociales y demás, y que de un día para el otro, lamentablemente, tiene que resignar todo. Está perfecto, priorizada a ese bebé que llegó, pero también no dejar que mueran esas cosas que la hacen sentir viva en el día a día, por decirlo de alguna forma. No, seguro, y claramente tener, digamos, esta visualización precoz, sobre todo en el entorno de la familia, que por más que sea, por decirlo así, siempre a lo mejor está el papá en un porcentaje muy alto, ¿no? Y cumple este rol pasivo, yo siempre digo, el que cumple el rol pasivo es el que acompaña, contiene y sostiene a esa mamá. El rol activo es, todas las manifestaciones que va a tener esa mamá, que es lo corporal, lo emocional. Pero detectar esto precoz, vos fíjate que nosotros, yo en la maternidad donde trabajo, a veces detectamos estas situaciones de la no conexión, de no querer darle de mamar, entonces nos siembra una alarma al equipo de salud para decir, esta mamá no se puede ir hasta que no tenga su consulta con la psicóloga de la maternidad, para no llevarnos en un futuro con algo mayor como nos está diciendo Noelia, ¿sí? Y lo importante es que decir que ante esto y ante la angustia, la angustia se puede trabajar y por eso existen excelentes profesionales que nos pueden ayudar. Por supuesto. Eso es primordial, no se tienen que encerrar en decir, me está sucediendo esto y soy la única, no, hay un montón que nos pasa lo mismo y todas las que hemos transitado la maternidad, nos surgen un montón de dudas. Yo estoy en la maternidad, yo siempre les digo, dos días estoy en la maternidad, tengo un problema con el bebé, llamo a Neo, alguien me ayuda, pero el tercer día abro la puerta de mi casa, tengo el tesoro más preciado en mis brazos, que es mi bebé, mi marido está al lado que por ahí no entiende mis emociones, se ríe porque le debe haber pasado. El bebé, el lenguaje que tiene, la comunicación es el llanto, entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hice padre? Entonces, ¿qué saber y como mensaje que la maternidad se transita paso a paso? Y que no hay nadie que se sepa todos los tips y sepa todo. No existe la mamá perfecta. No, somos mamás reales. Y aprendemos a transitar esta maternidad, este periodo de maternar, que cuando uno lo establece es maravilloso. Yo siempre digo que esta etapa del puerperio, y lo repito, en la preparación del nacimiento uno vive entre el amor y el dolor. Porque conoce un amor que no te lo da nadie, el amor noble y puro que dan los hijos, decime si no, y entre el dolor porque sientes mucho dolor de decir, ¿qué hago bien? ¿qué hago mal? ¿y cuál es lo que hacemos las mujeres? Nos culpamos. La culpa es decir, mira a mi amiga le va a hablar, bárbaro y yo, porque esto es que nos comparamos. Entonces, ¿qué es importante? Que esto se puede trabajar, esto puedo tener un acompañamiento, y no quiere decir que necesito una psicóloga porque no lo pueda resolver, si no me va a acompañar, que no sea capaz de ser mamá. Eso es como mensaje interesante para todas las mamás que están transitando la gestación y que nos están escuchando. Entonces, ¡Gracias!